¡Ay, Dios mío! ¡Qué estrella no los dos! ¡Sí, pero aquí está tu celeste! ¡Puede Jesús, la señora! ¡Sí, el niño también, sí! ¡No se va a explotar! ¡No! ¡Vámonos! ¡Esto va a explotar! ¡No! ¡No! ¡Esa no le hace nada! ¡Se comió tres! ¡Se comió tres! ¡No! ¡Ya todavía llaman los bomberos! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos! ¡No! ¡No me contestan ni la ambulancia! ¡Le timbré varias veces y ya! ¡No! ¡Boten agua! ¡No! 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 ¡Botenle, botenle agua eso! ¡Aguá! ¡Aguá agua! ¡Sí, sí, sí! ¡Aguá! 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 ¡Llánta, hombre! ¡La llanta! pero ¿es de la policía? sí, sí es de la policía yo no pensaba en la señora por eso no la podían sacar bendito no la podían sacar a la señora ni al señor estaba pero súper apretada pero ¿a qué hora? ¡eh! ¡mátalo! ¡mátala! 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 ella que murió a la casa ya está sola, allá están en casa se riega ahí y aquel carro que está diciendo que su persona ya hace un poco como no puede correr porque hay más carros para allá no, sí, sí, pero ¿eh? pero eso es muy chiquita no, ya la paga no, ya la pagan no, ya la paga no, ya la paga yo no pensaba en nada la señora sí el niño porque ella ya vía en gorda claro se pegó aquí en la cabeza no, pero está bastante más claro Claro. Claro. El carro de rojo, ¿cierto? Claro. ¿Quién es la mata o qué carro es? ¿Quién es ese rojo? ¿Cuál será? Por adelantarse a los otros carros. Miren, eso es lo que pasa. Uy, qué buena que se vea, la apagaron. Miren, a ver si alguien la puede reanimar. ¿Dónde está? ¡Miquel! Don José, tráeme ahí que va a la señora. Tráeme ahí. 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 Gracias. Gracias. Gracias.